Andrea Legarreta envió un mensaje muy conmovedor a su compañera Edith González quien enfrentó con éxito la lucha contra el cáncer y se prepara para volver al teatro. La actriz de telenovelas como Corazón Salvaje, Nunca te olvidaré, Mujer de Madera y Salomé, será parte del elenco de Entre Mujeres en los próximos días en el Teatro 11 de Julio de la Ciudad de México. La conductora de hoy subió una foto donde están juntas y le escribió, Mi reina. Edith González, te lo dije en persona y lo hago públicamente. Ni idea tienes de todo lo que nos has regalado con tu actitud, fortaleza y ejemplo. Eres bella en todos los sentidos que puedan existir. Gracias por eso. Te quiero, te respeto y te admiro. Gracias por ver el video.